Una estrella que se apaga, un suspiro que se ahoga Con un nudo en la garganta, que los recuerdos te hacen llorar Desesperado, no hay paz, no encuentras la tranquilidad Te encierras en tu mundo, ya no puedes avanzar Con un nudo en la tristeza y soledad Abandonado, los amigos se fueron, la novia te traicionó Y bebiendo tequila piensas que se va el dolor No destruyas tu vida, presta tantita atención Una estrella que se apaga, un suspiro que se ahoga Con un nudo en la garganta, que los recuerdos te hacen llorar Lágrimas que despedazan, que te dejan bien marcado Duele, se sufre y te hace llorar Esa es la ley de la vida ¿Quién podrá ayudarnos en esos momentos? Cuando no calienta ni el sol, a ver quién puede comprendernos Hay una persona, que te está observando Aquel que ya pagó el precio, si me permites presentarlo Un amigo que no falla El que nunca te abandona El que no te pide nada Y que siempre te acompaña Va contigo en la carrera Sabe curar los dolores Y pa' eso de las traiciones Él es un especialista Y pa' eso de las traiciones